Hola, mi nombre es Reynaldo Kenton, más conocido como chantí y el instrumento que toco es el banjo. Bueno, yo empecé tocando rancheras, después me pasé a Alcalipso porque eso es nuestra cultura. Nos invitaron, o sea, nos llevaron a un festival internacional en Miami, por cierto, quedamos mejor grupo. Fue en los 80, no me acuerdo realmente la fecha de esa fe, pero fue en los 80. He tocado con varios grupos, por ejemplo, uno que se llamaba El Gran Combo de los Lechones, tocaba con Buda, tocaba con Roberto Congomán Watts y algunos otros que no me acuerdo. Actualmente, toco con un grupo que se llama Chantí y Zucalypso, de la cual yo soy el director. Tocamos muy bien, por cierto, quizá que no se escuchara un día esto. Bueno, este instrumento lo adoro porque en base a este instrumento le di el estudio a mi hija. Mi hija es una gran profesionada ahorita, mi hija es licenciada en enfermería y sigue estudiando para obtener su máster. Por eso yo adoro este instrumento. Y es mi machete, es mi todo. Estos instrumentos los trajeron de África, los esclavos. Llegó a Estados Unidos, que fue bien recibido, lo usan mucho para tocar country music. Y de Estados Unidos llegó aquí a Costa Rica. Nos integramos al calypso porque es un instrumento muy importante en la música calypso. Lo usamos como requinto en el calypso, o sea, el instrumento líder. Este instrumento es una mezcla híbrido, de un tambor y una guitarra. Primeramente no tenía esa parte de atrás. En Estados Unidos le pusieron esto, se llamaba open back, antes de que lo pusieran esta parte. Esta parte lo pusieron para darle más cuerpo, más sonido y más profundidad al instrumento. Esta parte que tiene el banjo es para descansar el brazo, porque si uno descansa aquí al brazo le va a tapar el sonido. Este instrumento, el banjo, hay de cuatro cuerdas, hay de cinco cuerdas y hay de seis cuerdas. Aquí en Limón nos acostumbramos a usarlo de cuatro cuerdas para el calypso. Con el banjo se toca diferentes tipos de música. Calypso, guajira, ranchera, bolero. Por ejemplo, el calypso es así. El banjo es muy importante en lo del calypso, porque el calypso no es igual, no da el mismo sonido cuando no tiene un banjo. El banjo es un instrumento líder. Es muy importante que exista este instrumento para seguir nuestra cultura, dándole lecciones a la juventud, a los escolares, a los colegiales. Este calypso que le voy a tocar se llama Half with the Hole. O quítate lo viejo, es de mi autoría. Half with the Hole and she arm within you and every month she got someone else. Half with the Hole and she arm within you and every month she got someone else. Half with the Hole and she arm within you and every month she got someone else. Half with the Hole and she arm within you and every month she got someone else.